¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Conseguí a Toon! Debe haber un gran cartumen. ¡Oiga, señor! ¡Conseguí a Toon! ¡Deprisa! ¡Venga pronto! ¡Venga! ¡Apresúrense! ¡Venga pronto! ¡Oh! ¡Ese pequeño demonio! ¡Oh! ¡Ten cuidado, pequeño villano! ¡Oiga, señor! ¡Por favor, baje al muelle! Muy bien. Déjame terminar. ¡Lo siento mucho! ¿Qué crees que haces? ¡Andú! ¡Andú! ¡Oiga, chico lombo! ¡Ten cuidado con lo que haces! ¡Oiga, chico lombo! ¡Oiga, chico lombo! ¡Artás de que venga! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡ Adiós! ¡Esta está pronto! ¡Espérenme! ¡Lo logré! Creo que todos podemos estar de acuerdo Que aunque él es un buscador de pleitos Estamos orgullosos de él Gracias No es gran cosa ¿Por qué eres tan cruel con tu futuro esposo? Abuelo ¿Por qué estás despierto? ¿La próxima vez que vendas pescado puedo ir contigo? Abuelo, me portaré bien No, aún eres joven Abuelo, hoy no me viste Yo puedo hacerlo, abuelo Realmente puedo hacerlo Creo que fui lo suficientemente claro Siempre me dices que no Ya basta Toma esto ¿Qué es esto? ¿Es para mí? ¡Cielos! Santo cielo Pero realmente estás tan complacido ¿Sabes? Es un martillo muy importante ¡Claro que sí! ¿Dónde está tu collar? Es muy tarde ¿Qué tal si nos vamos a dormir? ¡Está bien! ¡Ah! 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 ¡Aaah!